Y muy buenas noches para todos ustedes amigos, que gusto, que placer que nos acompañan porque tenemos historias muy lindas y positivas para todos ustedes y bueno, que les parece si de inmediato vamos a ver los titulares porque tenemos unas historias haciendo fila de Dios Padre y Señor Nuestro así que vámonos de una vez con nuestros titulares Hoy en Informe 11 Nos vamos de camping a la montaña de los sueños Además, cansado de la basura en un lote baldío, decidió construir el Parque del Mapa También, este artista convierte las mariposas en búhos y ballenas Y no se pierda las aventuras de Araya Block en la India Las calles más peligrosas Estoy más hoy en Informe 11 Y bueno, ya vieron ustedes parte de las historias que tendremos esta noche para todos ustedes Y para los que se preguntan, ¿Pero qué pasó con Ginés Rodríguez? Que está Luzania sola, sola y abandonada Bueno, les cuento que nuestra compañerita Ginés está descansando La mandaron a descansar, está un poquito enfermita Así que esperamos ya el lunes, primero Dios, tenerla de vuelta con nosotros Así que, Gi, te queremos muchísimo Ojalá que descanses bastante Es más, ojalá que ahorita estés en pijama, en la cama, viendo Informe 11 Te mandamos un beso grandísimo a vos y a tu familia Y bueno amigos, ahora sí, vamos a comenzar a presentarles a un caballero Él trabaja con... Él es un artista, pero vean que interesante Porque él no usa lápices de colores Él no usa brochas Él no usa pinceles Y entonces ustedes estarán diciendo Pero entonces, ¿Qué usa? ¿Verdad? ¿Cómo crea su arte? Él utiliza un material que es, podríamos decir, sumamente complejo Para crear sus obras de arte Lo cierto es que después de muchas horas Logra hacer maravillas Vamos a conocer al artista de las mariposas La mayoría de personas las aprecian cuando están vivas Pero este hombre ve la belleza que tienen una vez que mueren Mi nombre es Manuel Mena Me dedico a hacer trabajos con las alas de mariposas A las vidas, cuando la mariposa ya fallecía ¿Qué hace usted con esas alas de mariposas? Este, bien, se recolectan para darle aprovechamiento Para hacer artesanía Manuel tiene 66 años Estudió pintura en la Casa del Artista en 1977 Desde ese momento se dedicó al arte Pero hace 7 años Una amiga suya que tiene un mariposario Le regaló las alas De las mariposas para que hiciera algo diferente Tiene paciencia y además hay que sacar el rato Para incluso hacer bocetes Y qué sé yo Para ver cómo acomoda uno la forma de las alas Y el color también Que vaya de acuerdo un poco con la figura que va a hacer Por ejemplo, con las alas de la mariposa cáligo Llamada comúnmente mariposa búho Este hombre hace uno De estos bús al principio me costó bastante Porque no, o sea, tenía que ir experimentando Cómo acomodar las alas para darle forma a la figura A la silueta, digamos Y aprovecha el color de las alas de la morfo azul Para hacer este tipo de arte Tres horas, cuatro horas Dependiendo del tema que vaya a sacar Que a veces me puedo experimentar A ver qué figura se puede formar A veces sin pensar en ninguna figura Y a veces pensando en alguna Pero Mena no solo es artista También le hace al deporte De joven practicó atletismo, ciclismo y también boxeo De hecho actualmente es entrenador en esta disciplina De jovencillo me gustó el deporte Pues le ayudo a unos muchachos en el barrio Para ver si sale alguno ahí para Juego Nacional Manuel Mena es un artista único en nuestro país Capaz de convertir las alas de las mariposas En hermosas obras de arte que perduran en el tiempo Don Manuel, el trabajo que usted realiza Es simplemente sorprendente Yo no sé por qué Cuando dijimos que íbamos a presentar Al artista de las mariposas Pues sí, yo me imaginé que hacía cosas Con las mariposas Pero es que es muy interesante ver La variedad, la diversidad de cuadros Y de arte que crea Con las alas de las mariposas Don Manuel nos contaba Que él puede durar aproximadamente 4 horas En promedio puede ser un poco más Un poco menos Elaborando cada cuadro Obviamente ya cuando él tiene las alas recolectadas Pero el trabajo que hace es excepcional Ya vieron ustedes Peces, búhos Bueno, diferentes tipos de especies Las que él puede recrear Utilizando las alas de las mariposas Y en el boxeo Ni me diga De verdad que Don Manuel es una cajita de sorpresas Es realmente sorprendente Y bueno, vamos a conocer a Don Francisco Bueno, resulta que Don Francisco Ya él está pensionado Pero ya vimos que Don Francisco Miren, es bien inquieto Y dijo No, ya estoy pensionado ¿Ahora qué hago? Yo no me puedo quedar quedito Necesito moverme Y dijo ¿Y si hago algo? Utilizando los conocimientos que yo ya tengo Y eso fue lo que hizo Puso en práctica un proyecto Aprovechando sus conocimientos en arquitectura El trabajo que realiza también Es simplemente sorprendente Es una propuesta muy interesante También para todas las personas de la comunidad Pero, ¿de qué se trata? Bueno, vamos a dejar que el mío de Don Francisco Nos cuente todos los detalles Un arquitecto con visión Y gran compromiso social Eso representa a Don Francisco Para su comunidad Es por eso que puso al servicio de su vecindario La Carmelina en Huaycochea Su ingenio y talento para crear un proyecto muy innovador Arrecife Baula Cariay Danta Con este juego de rayuela Inicia el proyecto que ideó Don Francisco Que él mismo bautizó como Parque Temático El Mapa Vamos a conocerlo Esparza Guarumo Aprender palabras ticas jugando Como con esta rayuela Es solo el inicio de una gran idea Don Francisco creó este maravilloso Parque Educativo Entonces a mediados del 2020 Este es un sitio Un terreno abandonado de la urbanización Lo que nosotros le decimos Un sitio residual Residual es que no puede servir Ni para un lote ni una casa Pero tampoco es tan grande para un parque Una cosa pequeña, 200 metros Pero está pegado a mi casa Entonces había problemas de basura De agua y de todo Entonces yo hablé con la asociación En ese tiempo Don Luis A. Rodríguez Que era el presidente Y le completé Y ahí podemos hacer un parquecito Algo bonito Didáctico Y así empezó Sencillamente Y a mediados en junio de 2020 Empezamos a construir Empezó El hijo de mi esposa y yo A hacer Aquí trabajando Hay fotos Empezamos trabajando La gente empezaba a rumor Que era Unos decían que era una piscina Otros decían que era una cancha de básquet Otros decían lo que sea Entonces poco a poco Cuando la gente fue viendo Sin necesidad de yo pedirle a nadie nada La gente se fue integrando Pues aquí hay un chat Que se maneja en la comunidad Y ahí Don Francisco puso Que si había vecinos Que quisieran colaborar Con el parque temático Que se necesitaban materiales De distintas calidades Y pinturas También mano de obra Entonces como yo no puedo participar En mano de obra Pues participé en materiales Sí y este Pues ahí poco a poco Se fue haciendo el parque temático Que ha sido de gran ayuda Espacios para crear arte Y un mapa de Costa Rica Para aprender sobre geografía Son parte de las maravillas Que ideó este ingenioso arquitecto ¿Dónde estamos nosotros ahorita? En el mapa Aquí me voy a señalar ¿Dónde estamos? ¿En qué lugar? Vamos a ver Exactamente ahí 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 es el cantón de Goicoechea Y está el distrito de Mata de Plátano Y ahí estamos nosotros ¿Verdad? El mapa nada más está La parte física Los colores Los ríos Las divisiones entre provincias Las carreteras Las montañas Todo con su escala exacta Pero hay Este Información en las paredes Donde están los ríos Donde están los cantones Donde está todo Los niños y adultos Pueden ver eso Se le indica Y hay una manera En que ellos buscan Entonces vienen al mapa A caminar y a buscar Este es el cantón de Goicoechea Que es el cantón número 8 De San José El anaranjado Y la carmelina Está ubicada En el cantón de Goicoechea Eso, eso, eso Venga, ayúdeme Venga, ayúdeme Venga Zaino Takako Pirilla Y Surqui Chicaguas Chicaguas En este parque Se aprende Se juega Y hasta se pueden observar aves Todo lo que se hace aquí Es aprender Se aprende con la rayuela Se aprende con los murales La expresión de cada uno De la familia Se aprende en el mirador de aves Pueden ver Están todas las aves Que están aquí Don Francisco tuvo una idea La soñó Y la hizo realidad Ahora esta comunidad Disfruta De un espacio Muy diferente Lleno de colorido Y mucho aprendizaje Terminando el mapa Sin terminar todavía Me encontré un día aquí Cinco chiquitos Sentados en el pequeño anfiteatro Y una chiquita parada en el mapa Y les estaba dando clases De geografía de Costa Rica Eso para mí es suficiente Es una cosa suficiente Ya para Como recompensa Todo esto Don Francisco Que linda manera De impactar En las futuras generaciones Aprovechando Ese talento Y esa pasión Que a usted le caracteriza Para que muchos niños Muchos jóvenes Y también muchos adultos Jueguen Y aprendan al mismo tiempo Y es que No sé si a ustedes les pasa Pero a veces No sé Como cuando uno estaba en la escuela Y uno agarraba el mapa Y uno decía Sí, está la cordillera de Talamanca Está la cordillera de Talamanca El poder verlo En ese pequeño parquecito O anfiteatro Como le llaman Y ver el relieve Y todas las zonas A escala Yo creo que nos ayuda A los que tenemos Por lo menos Esa memoria Que es un poco más fotográfica A entender de lo que estamos hablando A memorizar Pero sobre todo A interiorizar Un poco de nuestra tierra De nuestras tradiciones De dónde estamos De cómo es Costa Rica Y qué bonito De verdad Que usted pudo combinar Ese talento Que usted tiene Con todas las personas De la comunidad Hace que la comunidad Se vea mil veces más bonita Y que todos aprendan Al mismo tiempo Así que muchas Pero muchas felicidades A don Francisco Y bueno ¿Qué les parece Si nos vamos de camping? Bueno Resulta que nos vamos a ir Para Ciudad Quesada Allá en el Cantón de San Carlos Resulta que Nos adentramos A un pueblo Que queda justo En las faldas Del Parque Nacional Juan Castro Blanco Ahí encontramos Una zona preciosa Para hacer camping Pero muchos dicen Pero es que estamos En pleno invierno Y nos gusta mucho La opción de glamping Que tienen ahí Así que Lo dijeron Y nosotros les hicimos caso Nos vamos de camping O de glamping Como ustedes quieran A la montaña De sueños Para el camping perfecto Necesitamos Paso número uno Buscar el lugar Paso número dos Estar bien equipados Paso número tres Armar nuestra tienda Todo lo necesario Para irnos De camping Ya pasamos Naranjo de Alajuela También pasamos Sarcero Y nos dirigimos Hacia Ciudad Quesada Pero siete kilómetros Antes de llegar Nos metemos A mano derecha Buscando San Vicente De una comunidad Lindísima En San Vicente De Ciudad Quesada La gente se dedica A la ganadería A la agricultura Y ahora Al turismo Bienvenido a montaña De sueños Diego Pase adelante Para que conozca Las instalaciones Claro Gracias Pura vida Vean que lindo Este lugar Vamos ¿Dónde arma uno Las tiendas de campaña? Hay muchos lugares Donde uno puede Armar las tiendas De campaña Sin embargo El fuerte de nosotros Es el hospedaje En Glamping Que es como una tienda De acampar de lujo Yo lo quiero invitar A usted hoy A que no haga camping Que haga Glamping Con nosotros Y vive esa experiencia Que cama más rica Que cama más rica En este lugar Hay amplias zonas verdes Para que ustedes Hagan su parrillada Vean que delicia ¿Quién dice Que uno no cocina? Vean Se me está quemando Por estar hablando Vean Que rico Ni un huevo Así El compañero José Fue el que se escuchó Diciendo ahí Que uno no cocina Ni un huevo Así Hágale Hágale usted A ver José Está viendo No está hecho Todo se le está quemando Esto no es suyo Estoy recuperando Amigos Vean que rico Voy a dormir hoy En medio de este Glamping En este domo Maravilloso Así que nos vemos En unas horas Buenas noches Ricas agua Buenos días amigos Que rico Amanecer aquí Con toda la actitud Hoy Buenos días Que rico Desayunito Servido en la habitación Esto del Glamping Me está gustando Este lugar Colinda Con el Parque Nacional Juan Castro Blanco Así que hay muchísimos senderos Para que la gente Venga a caminar Y también hay una catarata Muy linda Que se llama La Catarata San Vicente Vamos a conocerla La Catarata San Vicente La Catarata tiene una caída Más o menos De 40 metros Toda el agua Que pasa por acá Pertenece A lo que es El río Pejo Para las personas Que quieren venir A acampar El precio Por persona Básicamente Es de 8 mil colones Con desayuno incluido Y lo que es el Glamping Sale la noche En 50 mil colones Para dos personas Con desayuno incluido Si quiere hacer camping O Glamping Porque estamos en invierno Esta opción Es 100% recomendada Acá en San Vicente Los esperan con los brazos abiertos Y recuerden Que andamos buscando Los mejores lugares Para hacer camping En el país Nos vemos en la próxima Pura Vida Me van a decir Que no queda uno Enamorado De este lugar Y ya ustedes escogen Si quieren hacer camping O glamping Ahí les ofrecen Las dos cosas Perfectamente Alejandra estará Deseoso de recibirlos Pero yo lo que siempre les digo Y es que de verdad Lo creo Lo siento Es que todos necesitamos Ese contacto Con la naturaleza Esa paz Esa tranquilidad Que solamente se puede Respirar en estos lugares Y no los pitos Los gritos Y bueno Esta es una excelente opción De repente Para que usted Aproveche el fin de semana O cuando tenga un chancecito Y se vaya con la familia Ojalá que le haya gustado La opción que nos trajo Dieguito Vargas De montaña de sueños Y bueno amigos ¿Les parece si hacemos Una pausa comercial? ¿Verdad? Haciendo un momento Como de un respirito Como de un estironazo Un chocolatito caliente Pero no se vaya muy lejos Quédese con nosotros Porque tenemos Historias lindísimas Más que compartirles Y bueno Ya ustedes saben Que nosotros Estamos y seguimos En la India Sí, gracias a Christopher Araya Hemos conocido Montones de cosas De la India Pero en esta oportunidad Vamos a conocer Una arquitectura Impresionante Les vamos a mostrar El templo de Loto ¿Por qué se llama así? ¿Y por qué es tan importante Para la religión de la India? Bueno, eso es parte De lo que usted Podrá conocer Más adelante A partir De unos dos O tres minutitos Como máximo Les vamos a contar Los detalles Para que usted Conozca Estos Estas curiosidades De la India Que nos transmite Nuestro compañero Christopher Araya Ya somos Informe 11 Ya casi estamos de vuelta Y qué gusto amigos Que siguen acompañándonos En esta noche En donde ustedes saben Que tenemos muchas historias Especiales Que compartirles Pero también Buenas noticias Muy buenas noticias Yo quiero darle La bienvenida A mis compañeros Ya de la casa El padre Mix Y David Núñez Que nos están acompañando Hoy aquí En Informe 11 Muchas gracias Bienvenidos chicos Están en su casa Adelante Pónganse cómodos El cafecito Espero que les haya gustado ¿Les gustó? Sí Es riquísimo ¿Verdad? Delicioso Qué dicha Los pastelitos Que les traje también Exquisitos Los más ricos Fueron los de pollo Qué salvada Los de pollo A mí me gustaron los dulces Que tenían como un lustrecito encima Que era como brownie Con crema pastelera Qué dicha Qué dicha Porque ya no hay más Un gusto enorme Qué gusto tenerlos por acá Y yo sé que ustedes Están muy emocionados Porque ya este sábado Si Dios lo permite Ya dará inicio A la nueva temporada La tercera temporada La tercera temporada Ya de la matraca Traca Traca Y toda la gran familia Televidente Cordialmente invitados Si Dios lo permite Creo que la misión De parte de Repreter el Canal 6 Es poder crear un espacio Que una a la familia Donde puedan ganar Desde la comodidad De su hogar La reunión Que genera un programa Que nace también De la necesidad De entretener al público Sanamente Donde puedan ganar Donde puedan divertirse Pero Lucy Lo más importante Y lo más lindo De todo esto es Ver desde los más pequeños De la casa Hasta los más grandes Disfrutar el programa Bailar la matraca Compartir los comentarios Los versos que tenemos Que van a estar súper divertidos Con nuevas secciones Así que realmente Es un trabajo hecho Con mucho amor Y muy buen humor Para la familia costarricense Y eso me encanta Que sea para toda la familia Que sea inclusivo Davis contanos Un poco de las secciones Porque por ahí Escuché que habrá Incluso estas secciones Nuevas Y nuevos personajes Y de todo un poco Entonces Antojemos a la gente Y bueno Si hay alguien Que de repente No ha visto la matraca Bueno Termina de antojarlos Entonces a todos Bueno Ahorita el país entero Está emocionado Con el fútbol Entonces varias De las secciones Nuevas que tenemos Están relacionadas Al fútbol Periodistas deportivos Compañeros que imitan A jugadores de fútbol O directores técnicos Y entonces hacemos Todo eso En un sentido Más humorístico ¿Verdad? Y es algunas De las secciones Obviamente Las que a la gente Siempre le ha gustado Como el versus O como la sorpresa Que hacíamos El especial de las películas Eso se mantiene Y en esta Bueno En esta tercera temporada Este primer programa Vamos a tener Un especial de una película Que nos encanta Que es Encanto Ay la famosa película Del encanto De encanto Oigan y como puede la gente Porque bueno Sabemos que venimos De una pandemia Estamos incluso apenas Saliendo de la pandemia Como puede la gente Participar desde casa Porque me estaban contando Que igual la gente Puede ganar dinero Como hacen Bueno precisamente Se ha generado un casting Donde muchas personas Ya han participado Está la sección De Don Francisco Que se le da Una participación Al talento costarricense La señora Que está cantando Mientras hace el arroz Mientras está cocinando O el señor Que canta en la ducha Le vamos a dar El espacio Para que lo haga La par de Don Francisco Participe en vivo Este que cante Y que pueda ganar Dinero en efectivo Y también los premios Que se van a llevar Pero no solamente eso La gente desde la casa Puede conectarse Al Zoom Cada sábado Este puede ingresar Con nosotros Y tenemos también La participación Del área de Zoom Donde vemos a la familia Reunida Los más alegres De la casa Y que pueden participar Y la familia Más alegre Desde su hogar Gracias a la tecnología Que esto nos deja La pandemia también Como poder Nosotros enlazarnos A distancia Pues eso también Va a estar presente En esta tercera temporada Y eso nos complace muchísimo Desde ya Todos cordialmente invitados Les deseamos Este A toda la familia Costarricense Que lo disfruten Porque Este es un programa Hecho con mucho amor Es con mucho Con mucho amor Y con mucha dedicación ¿Verdad? Porque ustedes tienen Cin meses ensayando Que ya me contaron Que Davis es talentosísimo No solamente para las imitaciones Sino hasta para el baile Yo no sabía eso No, yo tampoco sabía En realidad Si es que nos tienen horas Ensayando baile Entonces ya hay uno Y pues dobra sacaron Que hace un pasillo Hasta el padre Se aprendió la coreografía De la matraca Claro O ya se lo olvidó No, no, no Todavía lo tengo Todavía lo tengo Este Ahora Parte de la familia De Repretel También va a participar En cualquier momento Lucy Usted está cordialmente invitada Por supuesto Sabemos que está bien Fuiste ganadora De un certamen internacional De salsa en línea Y bailas Pero bellísimo Pero también Tienes el don del canto Entonces Cordialmente invitada ¿Dónde estará ese don? No, no, no No sea así ¿Dónde estará? Creo que eso es lo que a veces pasa Lucy A veces como dice Davis Subestimamos No se vale sabotearnos A nosotros mismos Creo que esto también puede Servirle a todos los que están en casa Y disfrutando A esta hora de la noche Está bien que hay gente Que le gusta tirarle tierra A nuestros sueños Pero no se vale Sabotear nuestros sueños Nosotros mismos Tirarnos tierra a nosotros Tenemos dones Hay talento La familia está llena de talento Y queremos que también La Matraca En esta temporada Sea un escenario Donde brille El talento nacional Y de cada una de las personas Que están participando Porque Pues es el equipo coreográfico Este El Todo el elenco Humorístico Artístico Que tiene La Matraca Que es muy amplio Por cierto Y son muchas personas Detrás de cámaras Es un trabajo titánico Del cual queremos Que lo disfruten Y desearle Lo mejor a la familia Costarricense Que disfruten este programa Para que se diviertan mucho Para que participen Y vamos a tener La cadena presidencial Una intervención De cadena presidencial Y si alguien dice ¿De qué se trata eso? Ajá Ve a La Matraca Ay yo pensé Yo pensé que me iban a contar Yo pensé que me iban a contar Buenísimo Yo pensé Buenísimo No no Ni yo Ni yo que trabajo aquí Me salvé Vean Compañeros Ahora que ustedes Estaban hablando Del fútbol Y que La Matraca Va a tener muchas secciones Dedicadas al fútbol Les pregunto Ustedes tuvieron la oportunidad De ver la ceremonia Del izado de la bandera De Costa Rica Hoy en Doha Que hermoso Oiga se pone la piel Como una bola de básquet nueva Verdad Y escuchamos a los costarricenses Que estaban ahí presentes Cantando Y con esa Con esa efervescencia Con ese fervor patrio Que bonito Es maravilloso Y es lindo Bueno vean Para la gente que está en casa Y que por A o por B No tuvo la oportunidad De ver esta ceremonia Vamos a compartirles Unas imágenes Que hacen justamente Lo que decía ahora El padre Mix Que se le erice a uno la piel Si de repente Fuimos una de las últimas elecciones Pero estamos ahí En Doha Y la ceremonia De este izado Fue espectacular Vean esto ¿Se la saben? ¿Se la saben? ¡Vive lindo! ¡Vive lindo! ¡Vive lindo! ¡Vive lindo! ¡Vive lindo! ¡Viva la madera ¡Viva la madera ¡Viva la madera Amén. ¡El trabajo y la paz! ¡Uy, qué emoción, qué emoción! Junto a las otras 32 banderas, estaba ahí la nuestra, el blanco, azul y rojo. Qué emocionante, ¿verdad? Así es, qué lindo cuando podemos también emocionarnos del triunfo y del éxito de los demás costarricenses, ¿verdad? El que el éxito de los demás sea como el éxito nuestro, vivirlo en carne propia. Eso realmente fortalece la riqueza humana. Creo que ya somos ganadores. Sí, y vean, no sé si ustedes comparten esto, pero yo he visto ahí en redes sociales que la gente, ¡ay, ya, pero ya, suficiente, no sé qué! No, pero teníamos dos años de estar con el tema de la pandemia, de que muchas personas perdieron a sus seres queridos, ¿verdad? Y el hecho de poder volver a sonreír por algún motivo, yo creo que es meritorio, es importante. Y precisamente por eso era que lo hablábamos, porque hay gente que siempre, hay gente para todo, ¿verdad? Pero hay gente que tal vez dice, ¿qué tal la gente que apostó que no íbamos a ir al Mundial? Hubo gente que hizo eso. Apostó la sele no va al Mundial. Y cuando ve esto, le da chicha. Cuando ve que alguien triunfa, le da chicha. ¿Y por qué? Es cierto. Si ellos son el claro ejemplo de que si ellos lo lograron, si Costa Rica sigue venciendo y provocando triunfos y glorias, pues eso nos da a entender que si nos proponemos algo con esfuerzo, con esmero, dedicación, lo vamos a lograr. ¡Qué bonito! Y eso es lo que nosotros queremos también compartir con La Matraca, una producción nacional con todo el mayor cariño, por eso lo resalto, porque sabemos, nacimos de una necesidad de poder decir a la familia costarricense, quédese en casa, pero tiene esto, quédese en casa, y nosotros le vamos a ayudar con un poquito, con un premio en efectivo, la gente divirtiéndose, y realmente eso nos ha generado alegría. Y que se mueran de la risa, que disfruten sanamente. Davis, contanos un poquitito, ya hablamos de algunas secciones, bueno, hablamos que medio nos contaron, porque hay que verlo, ¿verdad? Pero hablarnos un poco de los diferentes personajes, porque hay algo que me gusta mucho también, y creo que es muy importante, y es que hay muchos de la casa, pero también hay talentos nuevos, digamos, o que tal vez no son parte de Pelando el Ojo, o que se yo, o sea, ustedes han reunido muchísimo talento en baile, actores, cantantes, de todo un poco, entonces contanos un poco de esa variedad que van a tener. Sí, en realidad, bueno, mucha gente se acuerda de los bailarines de La Matraca, ¿verdad? Que salían en cada corte comercial, y que son los que más corren durante todo el programa, en realidad, son un talento impresionante todos los bailarines, y ahora nos dimos cuenta que algunos de los bailarines también cantaban, y eran excelentes actores, entonces, algunos de los bailarines van a estar también, no solamente bailando, sino que también cantando en los diferentes musicales, y explotando ese talento que conocimos a partir de verlos bailarines, bailando, y pues que nos dimos cuenta de que tenían otros talentos además de, entonces, van a estar ellos, también están los muchachos imitadores, como Fabián Murillo, como Juan Diego, ¿verdad? Que tienen otros personajes, este, maravillosos, y que lo vamos a... Sabina anda por ahí, ¿verdad? Exactamente, exactamente, y Fabián que tiene por ahí jugadores de fútbol, como Cristiano Ronaldo, como Messi, también. que bueno, y bueno, y si hay una cadena, este, presidencial, imagínense, ¿a quién será el que van a imitar? Háganse mi idea. Imagínense nada más, y también la incorporación de esta temporada de Angie Valverde, una talentosa artista nacional, que nos va a acompañar con su voz, con un talento, y realmente... Tiene una voz angelical. Una voz, este, angelical, y también su manera artística, su manera de convertirse y transformarse en el escenario, lo vamos a ver en La Matraca en esta temporada. Mi chiste, mi chiste es mejor, viene reforzado, y viene con el aval presidencial de nuestra cadena oficial, así que tienen que prepararse. Aparte de eso, este, va a haber un duelo muy interesante de mi chiste es mejor para esta, para este primer programa, el sábado a las 8 de la noche por Canal 6, pero también vamos a tener este, el versus. Se van a sorprender de quién va a estar en el versus que aceptó y no se lo pierdan. ¿Cómo es esto del versus? Un poquitito. El versus es un personaje que toda la familia conoce, y que a veces no se lo imaginarían estando ahí, pero parte del elenco artístico, como lo decía Davis, este, va a ser el doble del versus, así que... Si un día vas al versus, entonces ponen a alguien que te imite, o sea, hay dos Luzani. Nosotros tenemos la imitación suya. ¿Cómo será eso? Tenemos la imitación, Lucy. ¿Cómo será eso? Entonces un día la vamos a invitar a usted, y precisamente a la par suya va a estar la doble suya. Vestida igual, y me acordé muchísimo de cuando lo hicieron, y cuando estábamos con el tema de las conferencias de prensa, por lo de la pandemia y todo eso. Muchachos, bueno, qué éxito, quédense un ratito más con nosotros, tenemos que ir a una pausa, pero se quedan aquí un ratito más con nosotros. Totalmente. Encantados. Vean, yo ya estoy emocionadísima, y para que ustedes lo apunten también, es más, pongan una alarma en este momento, a partir de este sábado a las ocho de la noche, la tercera temporada de La Matraca, para que no se la vayan a perder. Y bueno, vamos a una segunda pausa comercial, quédese ahí quietecito, que ya volvemos con más aquí en Informe 11. Muchas gracias amigos, por seguir con nosotros en esta noche, si usted nos viene sintonizando, estamos con el Padre Mix, estamos con David Núñez, que nos están haciendo la boca agua con La Matraca, que ya está por empezar el próximo sábado, a las ocho de la noche. Y bueno, compañeros, estábamos hablando de un nuevo talento también, que tendremos a partir de este sábado. Desde la Tierra de los Mangos, de la Tierra de los Mangos, ella nos enamora con la dulzura de su voz, y va a acompañarnos en la tercera temporada, aquí en La Matraca. Así que, no se lo pueden perder, y ella es Angie Valverde. Así conocimos a Angie Valverde el año anterior en nuestro programa. Esta cantante alabuelense se hizo emprendedora con la pandemia. Bueno, y ahora que estuvimos con el tema de la pandemia, que nosotros los músicos hicimos mucho tiempo sin trabajo, para hacerte bien honesta, pues lo que nos estuvo manteniendo y sosteniendo mucho tiempo fue esto. Aprendí con mi hermana, obviamente tengo título, avalado y demás, y pues siempre, a mí me han gustado mucho como las cosillas de belleza y maquillaje y eso. Ahora su talento lo tendremos todos los sábados, en la tercera temporada de La Matraca. Todo viene a raíz de una recomendación. Yo siempre he sido hiperbombeta, para la gente que me conoce, me encanta hacer comedia, stand-up comedy, sketches, parodias, y me encanta. Feliz y contenta, primero porque puedo bombetear, y segundo porque es volver al ruedo, compartir con las personas, y llevarle alegría a todos en las casas. Para mí es un reto, y yo espero dar lo mejor, y que la gente se divierta mucho con lo que voy a hacer ahí. Angie espera dar lo mejor, y esta, una probadita de lo que veremos. A ver, no es solo recordar el dolor, no sabes, son trazos dentro de una canción, en el recuento de los años, del holocausto de tu amor. Algo así por ahí. Muy bien, un aplauso. ¡Ay, compañeros! ¡Qué montón de talento tenemos! Me llena de orgullo, tener tantos compañeros talentosos alrededor, eso hace que uno se ponga las pilas, y que uno quiera, y de igual forma, estar al nivel de todos ellos, ¿verdad? Y que sea un complemento de talento para toda la familia. Y es que precisamente esa exigencia es lo que permite que venga mucho del esfuerzo de todos en la matraca. Cada quien tiene el brillo en su área. Y entonces, el unir todo eso, realmente es un conjunto donde la familia va a disfrutar de una armonía de sano entretenimiento para que puedan disfrutar. Ahora, Lucy, dinero en efectivo, plata, ¿quién no quiere hoy ganarse 100 mil colones? ¡Majen eso! Las personas que ya están inscritas en el concurso de Don Francisco. Entonces, realmente todo está listo y preparado para solamente disfrutar de la matraca este sábado a partir de las 8 de la noche por Canal 6, que realmente es nuestra misión, este primero Dios, de que la familia disfrute y la pase genial. Nosotros estamos sumamente emocionados para que llegue ese momento y querer compartirlo con toda la familia costavicense. Con ustedes que nos están observando, sábado 8 de la noche por Canal 6, la matraca, tercera temporada. Compañeros, de verdad, muchas gracias por sacar el tiempo, por estar con nosotros y les deseo muchos éxitos. Yo sé que van a seguir brillando y yo sé que es un proyecto hecho sobre todo con mucho amor. Tiene talento, pero tiene mucho amor. Entonces, yo creo que ahí es donde está la clave. Les deseo lo mejor del mundo y ahí estaré en primera fila el sábado gritando desde mi casa y cuando me inviten también voy a gritar. Ahí envío de todo color. Muchas gracias a ambos. Gracias por la invitación a comprar palomitas y este sábado todos en familia a disfrutar de la matraca. Luego haremos así posible si Dios lo permite y muchísimas gracias a Lucy y a todos nuestros amigos de Informe 11. Que la pasen muy bien, linda noche, bendiciones y que Dios renueve las fuerzas ahora en el descansar para el día de mañana volver a iniciar como nos lo merecemos. Bueno, ¿y cómo iríamos a un corte comercial? Porque tenemos que ir a un corte comercial que va a ser muy cortito, pero ¿cómo iríamos a un corte comercial así como con beatbox y con la matraca? ¿Puedes decirle a la matraca? Sí. 1. 2. La matraca, traca, traca, la matraca, traca, la matraca, traca, la matraca, traca, traca, matraca, para abajo, matraca, para arriba. Matraca, matraca, la familia, ¿qué hay? Y qué gusto, amigos, que siguen con nosotros en esta noche y hoy hemos aprendido muchísimo porque ustedes saben que el objetivo de nuestro programa, de cada una de nuestras historias, es dejarle algo a cada uno de ustedes. Entonces, sacarle una sonrisa, aprender algo nuevo, alguna curiosidad, alguna particularidad o simplemente llenarnos de energía y de positivismo. Yo, por ejemplo, hoy aprendí que se pueden hacer obras de arte utilizando las alas de las mariposas de una manera excepcional, así como lo hizo nuestro personaje Don Manuel. Pero bueno, estoy segura que ustedes han aprendido muchísimo también, así que vamos de inmediato con lo que aprendimos. Francisco es un vecino preocupado y ocupado. Convirtió el problema de la basura en un lote baldío, en el entretenimiento y la diversión de todo el barrio. Sus vecinos se motivaron ante la genial idea y con la colaboración de todos inauguraron este singular parque educativo. No hay duda que una buena idea y el apoyo social construyen grandes obras. En muchos pueblos, lo que falta es iniciativa, acción y convicción para mejorar. Ejemplo digno de copiar en otras comunidades de nuestra querida Costa Rica. Y es que Francisco nos enseña a observar en cada problema una solución. Que carga Don Francisco, e insisto, el impacto que está generando en todos esos niños y jóvenes de su comunidad. Es impresionante. Y bueno amigos, siempre nos encanta cerrar con broche de oro. Y ustedes saben que para lograr cerrar así con broche de oro, con la cereza en el pastel, como dicen, necesitamos echarles el cuento. Así que aquí está Ana Coralia Fernández con el cuentazo. Este es un cuento que no viene de la tradición oral popular, ni viene de ningún libro. Pero, este es un cuento que nos cuenta la naturaleza, porque se llama Hojas y Espinas. Y es que las águilas, cuando van a tener cría, construyen su nido de una manera muy especial, con hojas, ramitas y espinas. Con las ramitas hacen la estructura. Ponen las espinas en el fondo y luego lo recubren de hojas y allí ponen sus huevos. Mamá águila los calienta, los empolla y un buen día brotan los aguiluchos. Y mientras ella los alimenta y los cuida y aleja a los depredadores, va quitando ramitas y hojas conforme los aguiluchos se hacen más fuertes. Ramitas, hojas, ramitas, hojas. Hasta que solo quedan las espinas, con la única idea de que los aguiluchos se sientan incómodos y se puncen con las espinas para que salten pronto del nido, aun y cuando no saben volar. Un buen día, las espinas son tan molestas que el aguilucho, ¡zas! se tira del nido. Y ella espera un momento, espera un momento y se ve que ese aguilucho se va a estrellar, se lanza como una flecha. Y entonces lo atrapa y lo vuelve a colocar en el nido. Y así pasan los días, y así pasan los días, hasta que un día ve que sus hijos son capaces de sustentarse en el aire y los deja partir. Sabia madre, mamá águila. Deberíamos aprender las mamás humanas, que llegan 40 años y todavía tenemos algunos hijos allí, allí en el nido, disfrutando de las hojas, sin ninguna espina. Qué linda esa reflexión que hizo Ana Coralia Fernández. Un día de estos escuchaba a una psicóloga decir que justamente a veces los padres, por ese amor que tienen por sus hijos, tratan de resolverle las cosas para que no tengan problemas, para que tengan una vida feliz. Pero ¿qué pasa? Que en la vida no siempre le van a poder resolver todos los problemas. Y entonces, cuando afrontan un problema solos, se caen y entran en depresión. Entonces yo creo que es un poco de lo que nos habla Ana Coralia Fernández. Ojalá todos tuviéramos la sabiduría de aprender a volar e ir poquito a poco haciéndolo y volar con esas bases que nos dio nuestra familia, que nos dio nuestro padre, nuestra madre. Así que bellísimo el cuento de esta noche. Esperamos que les haya gustado a ustedes también. Y bueno, nosotros les damos las gracias, porque ya tenemos que irnos a... Nos acaba de decir la voz de la conciencia, que es quien nos habla por acá, que ya nos tenemos que ir. Como siempre, muy, muy agradecidos con todos ustedes por su compañía e invitándolos para que mañana viernes nos sintonicen a partir de las nueve en punto, si Dios lo permite. Y ya está listísimo, perfumado, encorbatado, con saco entero, don Alexis Rojas. Vean, como siempre, guapísimo, con mucha información. Y engelado también. Y engelado, sí es cierto. Y engelado. ¿Cómo está, don Alexis? Todo bien, gracias a Dios. ¿Ustedes? Hoy, doña Ginés está desde la casita, le mandamos aquí un saludo fraterno a Ginés. Ojalá que pronto se ponga bien de la situación que la está quejando. Claro que sí, ojalá de verdad ya. El lunes la tenemos aquí parada de manos y todo ya, don Alexis. Bueno, ahí tú. Buenas noches. Buenas noches, don Alexis. Hasta luego.